Parte 3 sobre la fibra carey. Aquí les estoy mostrando como en una noche. O sea, realmente en variación del peso sí llega a haber entre 500 gramos a un kilo de una noche al día siguiente estar en ayuno unas 12, no, unas 10 horas. Entonces si se fijan, en esta foto se ve la cresta ilíaca y hace el efecto como de que se ve el huesito, pero realmente no. Está tan inflamado mi estómago por todo lo del día, el estrés, la comida, gas. Entonces se ve esa pancita. Y en la mañana, pues como dicen, es la mentira más bonita, la inflamación se disminuyó. Hay cumulitos de grasa, todavía se pueden trabajar, pero se marca hasta el músculo abdominal. Entonces en una noche todo eso, perdón, pero era popó. Por eso hay que limpiar y los primeros días se manda la fibra por cinco días, todas las noches. Yo les recomiendo en la noche para que haga el efecto mientras estamos dormidos. Normalmente hace un efecto a las seis horas y en la mañana si sientes un borborismo, un movimiento intestinal, vas al baño, pero no es algo que digas, pum, ya tuve un accidente. No, defecas de una forma natural sin que sea algo, pues una diarrea que no se te a gusto. Una diarrea que no nos gusta. Entonces ahí está el antes y después en un día nada más. Yo la utilizo los domingos que pues el fin de semana normalmente no me quiero limitar. Entonces ahí pueden ver en la foto.